La mafia se sienta en la mesa, primer mandamiento, un pacto firmado con sangre, podrá ser quebrantado, jamás. En un pueblito en Sicilia, un hombre empezó las cosas, fue el padrino en la familia, y fundó la cosa nuestra. Desde Italia, Nueva York, tráfico, vino y tabaco, la mafia lo bautizó, fue el primer capo de capos, fue el primer capo de capos. En Colombia fue escobar, con poder y con dinero, en la cocaína el zar, por el mar y por los cielos. Plata o plomo fue su ley, temible cobrando cuentas, para algunos fue muy cruel, y para otros es leyenda, y para otros es leyenda. De México suenan varios, los personajes de Lampa, los ochenta Rafa Caro, y Don Neto controlaban. Junto con Feliz Gallardo, los Zaviles y los Palma, el legado de Carrillo, los Guzmán y los Zambada, los Guzmán y los Zambada. Tiempos de Iván el Terrible, la famosa mafia rusa, la piedad de nada sirve, por eso nunca la usan. Guerreros de mafia pura, y nacidos pa' matar, la hermandad de los Yakuza, traen sangre de samurái. La frialdad de la mafia rusa, la eficacia de la italiana, de Colombia quiero la astucia, y el valor de la mexicana. Los jefes ya se reunieron, y los enemigos tiemblan. Respeto, guarden silencio, que la mafia está en la mesa, que la mafia está en la mesa. En un pueblito en Sicilia, un hombre empezó las cosas, fue el padrino en la familia, y fundó la cosa nuestra. Desde Italia a Nueva York, tráfico, vino y tabaco, la mafia lo bautizó. Fue el primer capo de capos, fue el primer capo de capos. Gracias. 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 Gracias.